Como viene siendo tradicional, la Coral Andrés del Río Abaurrea ha sido la encargada de abrir y cerrar el acto institucional por el Día de Ceuta. Como ya estaba anunciado, durante el mismo, se han entregado dos medallas de la autonomía. La primera, al Colegio San Agustín de Ceuta, que precisamente cumple 100 años en su labor por la educación. El encargado de recoger la medalla, su director, ha reafirmado el compromiso del colegio con la enseñanza desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro, el amor de la comunidad agustiniana por la educación y su compromiso con la ciudad de Ceuta. El Colegio San Agustín se fundó como centro de cultura que sirviera al encuentro de todos y de sus tradiciones y movimientos culturales. Por el colegio han pasado alumnos y familias de todas las culturas de la ciudad. Nos apasiona aprender y enseñar. 100 años aprendiendo y enseñando juntos es el lema del centenario. La segunda medalla estaba destinada a la UGT y su labor de defensa de los trabajadores a lo largo de sus 128 años de historia. Su secretario general ha querido dedicar esta medalla a todos los que la componen y han compuesto UGT, porque si el sindicato ha sido merecedor del reconocimiento, ha sido gracias a su labor. El secretario general nacional, Pepe Álvarez, se encontraba presente en el auditorio del Rebellín, habiéndose desplazado a Ceuta por el acto. Es pues para todos nosotros, militantes de la UGT, un enorme orgullo recibir el día de hoy la medalla de la autonomía de Ceuta, concedida con el apoyo unánime de todos los representantes de nuestro pueblo. Y nos produce una gran satisfacción recogerla en representación de todos los sindicalistas, luchadores, muchas veces injustamente tratados y vilipendiados, pero sin los cuales nuestra sociedad sería mucho más injusta y desigual. La tercera medalla entregada, de plata, ha sido para Cristóbal Chávez en reconocimiento a la labor profesional desarrollada a lo largo de 43 años. A continuación han comenzado los momentos más emotivos del acto, cuando los hijos de los doctores Antonio Millán, Gabriel Cruz y Javier Prat han querido evocar los sentimientos, experiencias y momentos que compartieron con sus padres. Los tres han coincidido en un punto, la enorme devoción y entrega por una profesión, la de médico, que los tres abrazaron como vocación. Mi padre era un gran médico, atendía a toda persona que necesitaba de su ayuda, independientemente de sus circunstancias, cuáles que oyeran que ésta fuera, edad, salud, sexo, religión, color de piel, hallarse dentro o fuera del país o dentro o fuera de su madre. Para finalizar, quiero pediros un pequeño favor, que recordéis a mi padre como el médico de la pipa, ese señor que se paseaba por la calle Real acompañado de un perrito blanco y esa impresionante mujer, mi madre. Este año ha sido especialmente duro para nosotros. No solo hemos perdido a mi padre, sino que pocos meses antes nos dejaba nuestra madre, a la que queremos dedicar también esta medalla, porque aunque suene atópico, en este caso es muy cierto. Detrás de un gran hombre, un hombre que merece una medalla, ha habido siempre una gran mujer, que sin duda también la merece, por estar siempre a su lado y por enseñarnos a ser las mujeres que hoy somos mi hermana y yo. Como médico, muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de conocerlo mejor que yo. Mi experiencia se basa en verlo ejercer en su consulta en la calle Real, cuando dábamos nuestros paseos y tardábamos más de una hora en llegar desde la Plaza de África a la Plaza de los Reyes, en la que había atendido a una decena de personas. Así era él, una persona que nació para servir, utilizando la medicina como medio para ello. La medicina no era un trabajo para el doctor Pratt, era una auténtica vocación y forma de vida. Y desde la humildad, la pasión y la constancia, construyó su carrera, por la que hoy y otras muchas veces se le ha reconocido. A continuación, el presidente Vivas ha desarrollado el discurso institucional por el Día de Ceuta, aludiendo a la convivencia, el amor por España y la unidad de los ceutíes. Ha dirigido palabras afectuosas a cada uno de los galardonados, y ha concluido con un mensaje de amor por la ciudad en forma de poesía. Ceuta es linda, Ceuta es hermosa, Ceuta es una acuarela de colores, Ceuta es una perla que acaricia los sentidos, Ceuta es una niña dormida que tiene por almohada la espuma de las olas, Ceuta es el sueño eterno del mar. Ceuta es hermosa porque así lo ha querido la naturaleza, pero sobre todo es hermosa por la condición de su gente. El himno de la ciudad ha puesto punto final a este acto institucional por el Día de Ceuta 2016.